Hoy estamos acá en este maravilloso teatro, sitio patrimonial del departamento de General San Martín, de nuestro querido distrito Ciudad Palmira, un cine con mucha historia. Y hoy teníamos como una grata presencia, un maravilloso personaje, un referente de la cultura de Mendoza, nuestro querido Flaco Suárez, con una obra de su autoría, Risas y Lágrimas. Esta obra que van a ver ustedes es una obra que yo quiero muchísimo porque me ha acompañado por muchos caminos de toda América, de toda Argentina, de toda América, de un montón de barrios. Me puse lágrimas y risas porque me parece que la vida es así, de lágrimas y de risas. Un encuentro con él, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de tenerlo aquí cerquita y festejando su vida, celebrando su obra, su trayectoria, su historia. Hace muy poquito cumplió 82 años y qué mejor tenerlo aquí en San Martín para celebrar con él este maravilloso cumple. Así es que a un teatro repleto, completo de público, con este hermoso lugar que cada día está más lindo, gracias a todo el equipo que trabaja aquí frente al teatro. Muy contentos con nuestros objetivos más que superados de haber tenido una programación tan linda hoy, viernes, acá en Palmira, con este ser tan querido por todos nosotros, que es el actor de Mendoza, el profe, el maestro, Flaco Suárez. ¡Que queremos, Flaco! ¡Que queremos, Flaco! ¡Que queremos, Flaco! Pero algo que nos tiene muy contentos es que este año empieza a funcionar por primera vez el elenco estable de teatro municipal aquí en Palmira. Era un viejo anhelo que veníamos trayendo. Bueno, desde que llegamos a la gestión queríamos cristalizarlo. La pandemia nos fue demorando un poco las cosas. Pero bueno, este año con la dirección del profesor Gerardo Bubi Saavedra ya tenemos el elenco estable y que son todos alumnos que han surgido al taller de teatro que él dictaba. O sea que estamos contentos porque lo tenemos aquí en Palmira. Y otra de las cosas que tenemos también ya programadas para el viernes de la próxima semana tenemos la muestra de Metamorfosis, que es una academia de danza contemporánea que está bajo la tutela de la profesora Sofía Funes aquí en el teatro. Tenemos para el 12 de marzo, si mal no recuerdo, sí porque el 5 de marzo tenemos Vendimia o sea que es el 12 de marzo la banda Elemental Watts que es una banda de tres músicos maravillosos de San Martín que están acá. Y tenemos el 18 de marzo la primera obra del elenco estable al que hacía referencia recién aquí en el teatro con la obra El Conventillo de la Paloma. O sea que bueno, venimos con un montón de actividades y todos aquellos que se quieren enterar qué es lo que pasa en el Teatro Colón lo pueden hacer a través de un perfil de Facebook que se llama Cultura Palmira que es donde publicamos todo lo que estamos coproduciendo y bueno, aprovechar esta oportunidad que me dan ustedes para invitar a todos los artistas de la zona este y en especial a San Martín que tengan ganas de presentar o de producir alguna obra aquí en la sala. Estamos totalmente dispuestos a hacerlo. En el perfil de Facebook aparece mi número de teléfono o sea que estamos a un WhatsApp de distancia. Bueno, los estamos esperando porque la sala no es del... es de los vecinos, pero el escenario es de los artistas y queremos que ellos suban ahí arriba a brillar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!